oración del día 3 de marzo del 2023 en este día quiero hablarte a tu corazón si quiero hablarte a ti tú que te encuentras desanimado tú que en este día no tiene ganas de hacer nada no tiene ganas de salir no tiene ganas de luchar no tiene ganas de seguir esperando en dios no tiene ganas de tener fe tal vez en este momento estás en el piso estás desanimado y sientes que ya no puedes más si este es tu caso por favor te invito a escuchar esta palabra hasta el final porque estoy seguro que la presencia de dios va a administrar tu vida de una manera especial porque dios está contigo dios nunca te ha abandonado voy a estar orando al final por ti así que ánimo ánimo porque dios está contigo ánimo porque no has perdido la vida todavía ánimo porque mientras hay vida hay esperanza una de las características fundamentales para lograr el éxito en la vida es mantener siempre un buen estado de ánimo esta cualidad permite ver el futuro con optimismo lidiar con los reveses y perseverar en procura de los objetivos propuestos pero no todos poseen esa cualidad recuerdo un viaje que realicé a dedo desde mi ciudad natal hasta una ciudad bastante turística acompañado de una amiga debíamos recorrer algo más de 500 kilómetros y el día se adornaba con un sol radiante cuando iniciamos la gran aventura pero lo que nunca imaginé era que mi compañera de viaje tendría un ánimo tan negativo para que el viaje a dedo sea placentero es necesario armarse de constancia y paciencia y siempre pensar en positivo pero mi colega de aventura no tenía claros estos conceptos y estar a su lado fue una tortura llegamos a destino de noche contra todos los pronósticos lugumbres que ella realizó y al día siguiente llama fresca y calmada se disculpó reiteradamente por sus comentarios pesimistas pero no solamente veo personas desanimadas entre esta clase de viajeros también es posible encontrarlas en cualquier lugar que nos encontramos o incluso nosotros mismos somos las personas que en este momento estamos desanimadas cuando estamos desanimados todo nos parece oscuro nada nos parece claro todo nos parece difícil nada nos parece fácil por eso hay una palabra maravillosa en el libro de deuteronomio capítulo 31 versículo 7 donde moisés está hablando aquí con josué con su discípulo amado y él le dijo y llamó moisés a josué y le dijo en presencia de todo israel esfuérzate y anímate porque tú entrarás con ese pueblo a la tierra que juró jehová a sus padres que la daría y tú se las harás de heredar esta palabra es una palabra de aliento que cierta manera moisés trató de alentar y animar a josué porque ciertamente iba a encontrar muchas barreras y muchas dificultades para poder llegar a esa tierra prometida y por eso hoy dios también te las da a ti que te encuentras desanimado y que no tienes aliento para poder seguir adelante las palabras optimistas de moisés hacia josué revelan la clase de ánimo que se debe caracterizar una persona cariño lo exhortó y le dijo esfuérzate y anímate para que enfrentara a las naciones cananeas con la mejor actitud seguro de que la mano poderosa de jehová iba a estar con él así mismo dios en este día te dice esfuérzate y anímate sé que has intentado por muchas maneras conseguir las cosas y tal vez no has podido pero hoy el espíritu santo se derrama sobre tu vida y te da nuevas fuerzas para que sigas avanzando para que sigas adelante porque nada ni nadie puede detener lo que ya dios dijo de ti querido amigo y hermano el mismo dios que animó a josué también te está diciendo a ti ese mismo dios te está hablando no te dejes abatir por las situaciones que está viviendo ahora por las circunstancias que te rodean hoy dios te recuerda y te ordena que te esfuerces que saques fuerza de valor y que busques su presencia porque él te dará ese impulso que tú necesitas a pesar de las luchas de la prueba no tengas temor porque dios está contigo dios está en tu barca él es tu mayor fortaleza josué ciertamente vivió situaciones difíciles ejércitos que obviamente le multiplicaban en números a su ejército pero a pesar de eso él confió esperó en dios y dios lo sorprendió y le dio la victoria espera en dios créeme que dios te va a sacar de esa situación pero lo que no puedes permitir es que satanás te robe el gozo de la salvación ese gozo perpetuo que dios nos dejó para que nosotros seamos felices ya que muchas veces hay circunstancias que no van a cambiar por más que tú y yo queramos pero lo que sí puede cambiar es nuestra actitud nuestra forma de ver las cosas como nosotros ligamos las situaciones que enfrentamos cada día porque tenemos que entender de que a pesar de que muchas veces el panorama puede ser oscuro tenemos que tener fe y convicción de que dios se va a encargar de lo que yo no puedo hacer y como dios se encarga entonces yo descansaré en él descansa en este día en la presencia de dios porque dios te va a levantar y ese ánimo nuevo a tu vida llegará así que oremos en este momento padre celestial gracias te damos por esta palabra por este tiempo dios mío que nos permite señor vivir compartir bendito dios sé que muchas veces nos encontramos desanimados sin fuerza sin ganas pero hoy acudimos a tu mera misericordia para que seas tú levantándonos para que seas tú dándole fuerza a aquel que no tiene señor levanta al caído señor y llénalo con tu santa y bendita presencia dios mío de gloria bendito seas en esta hora toda la gloria sea para ti en tus manos entregamos este día en tus manos entregamos dios mío todas las cosas que hay en nuestro corazón para que tú nos levantes y nos des fuerza para seguir adelante porque sabemos de que tú estás obrando y que todo obra para bien muchas gracias bendito dios en el nombre de jesús amén espero que este vídeo haya sido de gran bendición para tu vida si fue así te invito a suscribirte a este canal la voz de su presencia aquí en pantalla aparece cómo hacerlo es gratis y me apoyaría muchísimo si lo haces también te invito a compartir este vídeo y a darle like manito arriba si te gustó este contenido recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal que dios te bendiga